Mira eso. Mira eso. O sea, mira eso, tronco. Me tienes que sentir. Primero voy a hacer que me sientas. Venga, siénteme. Esto es letal, eh. Cuidado, chavales. Vamos a hacer que me sienta tranquilito. Chavales, esto es un momento personal importante para mí. Es la primera vez en mi vida que toco una mamba verde. Mirad qué serpiente. Es una de las serpientes más bonitas que os podáis encontrar en la vida. A la vez, una de las serpientes más venenosas y letales que podáis encontraros en la vida. Yo le tengo mucho más miedo o respeto a estas serpientes que a una cobra. Que a una king cobra. Tendría suficiente veneno con una mordedura para matar a 11 personas en muy poco tiempo. Fijaros. Quieta, quieta. A mí no. Quieta. Pero bueno, vamos a ver. Guapa, que te quiero. Esto, esto, esto parece el circo. Es un problema con las mambas, que es que son bastante nerviosas. Yo no sé por qué, pero está mirando. ¡Uah! ¡Uah! Muchas gracias, Juana. La próxima vez ya le dices que me venga a morder directamente o te mueves un poco más rápido y que me muerda. ¡Chuchi! ¡Es que eres una chuchi! ¿Y por qué puedo gritar? Porque las serpientes no tienen oídos. Sienten las vibraciones. Entonces sienten que yo estoy tranquilo. No pasa nada. Si yo estuviera muy nervioso, esta serpiente se pondría nerviosa porque sentiría totalmente todas mis vibraciones. Pero como no estoy nervioso, pues no pasa nada porque me está viendo y yo me estoy volviendo como loco. Porque es que esta mamba es preciosa, es que eres preciosa, es que eres muy bonita, es que eres muy bonita, es que eres muy bonita, es que eres muy bonita. Es exactamente igual que una mamba negra. La única diferencia es que como viven estas zonas de Sudáfrica, que son mucho más verdes que la sabana, hay arena, hay muchísimo más verde, pues su color es así, es verdoso. Normalmente las serpientes venenosas siempre viven de noche, pero estas serpientes viven de día. Con lo cual cuando camináis por la noche en África solamente os tenéis que preocupar de unas cosillas, los leones, las hienas, los leopardos, los búfalos, los elefantes, pero no os tenéis que preocupar de la mamba. Si a vosotros por la noche una mamba nos va a morder. ¿Qué lejos en el árbol, colega? Gracias. 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 Gracias por ver el video.